Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Juan Pablo Elena Jiménez, soy componente y secretario de la agrupación musical Nuestra Señora de la Salud de Castro del Río, de Córdoba. Pues aquí estamos colaborando con esta bonita iniciativa que ha tenido el canal de YouTube Audios Cofrades de hacer un pequeño saltamen para hacer estos tiempos que corren un poquito más ameno y nosotros le agradecemos mucho que hayan querido contar con esta agrupación. Para ello nosotros vamos a interpretar cuatro marchas que son las siguientes, la primera marcha es Lacrimay, cuyo autor es Juan Manuel Fernández Carranza, la segunda marcha será Bendición, que también corresponde a Juan Manuel Fernández Carranza, la tercera marcha es Salud de Juan Manuel Fernández Carranza y la cuarta y última marcha es Padre, que es de Emilio Muñoz Serna. Así que espero que disfrutéis de este pequeño saltamen y un saludo para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.